Ayer después de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Lo vi volar a su nido, a donde sus bebés. Estoy orgulloso de mi amigo, soy su papa. Perra. Ahora él es un papa. Los viste, son muy pequeños. Estoy feliz por ti. Son mi todo. Igual que tú para mí. No lo pude haber hecho sin ti. Qué noche tan linda para bebés gaviota. ¿Quieres ser su abuelo? Me alegra que preguntes. Nada me haría más feliz. Hacemos un buen equipo. Todo lo que necesites, estaré para ti amigo.